Todos los esfuerzos que el canal 16 de Telecentro Latina TV destina a mi suicidio, asesinato o locura pueden ser comparados con audios que están acá para que se vea que no es en nada casual los métodos de tortura psicológica que emplea. Se pueden cotejar fotos también y fechas de distintos mensajes que están fotografiados con enlaces a otros mensajes con seguidores y cantidad de engaños y hay audios que involucran a varias personas que son usados en forma no correcta, descontextualizados, con agregados y con omisiones por el canal Latina TV 16 de Telecentro. Es aberrante que esto suceda en democracia. Para cuando vean este video, supongo que se va a poder abrir una investigación de quien mata sin siquiera tocar, digamos. Es el fin que tienen entre otros. Otro de los fines es perjudicar políticamente a otros. Después hay relatos de diferentes personas que saben cuál es mi ideología política y pueden explicar por qué el blog es como es. Yo nunca apoyé a Clarín en ningún momento. Jamás. Incluso cuando el gobierno lo apoyaba yo no. O cuando el gobierno estaba en buenas relaciones con Clarín yo no. Desde el inicio del kirchnerismo yo nunca fui opositor. Lo que pasa es que hay mensajes extorsivos que son omitidos. Cuando fui crítico de algunas cosas, en algunos casos fueron críticas. En otros casos eran manipulaciones. Definitivamente siempre estuve en contra de lo que le fue hecho a Luciano Arruga, pero no tengo la obligación de ser opositor para hacer una crítica al respecto. De todos modos, hay muchas cosas que pueden ser revisadas y comparadas. Gracias por ver el video.